Es increíble como algo tan pequeño como una aceituna puede hacer la diferencia para tantas personas. Desde la introducción de las plantas de olivo que ven a mis espaldas en la prefectura de Longnan, específicamente en el distrito de Wutu de la provincia de Gansu, inició una pujante industria del aceite de oliva que ha cambiado la vida de miles de personas que solían estar entre las más empobrecidas de China. Les invito a que sigamos el recorrido de esta aceituna durante todo el proceso industrial. Como una planta de oliva tradicionalmente plantada en la basura mediterránea, los árboles de oliva han sido cultivados en la China desde su introducción a China en los años 60. Longnan es un lugar donde, debido a su clima similar y condiciones de suelo a la parte mediterránea, los árboles de oliva han empezado a agarrar y a agarrar desde 1975. Después de años de esfuerzo, Longnan se convirtió en una de las bases de plantación de oliva más importantes en China, llamada como la ciudad de oliva en China. El funcionamiento es bastante sencillo. Se tiene el peso del camión vacío. Se pone arriba de esta bascula y la diferencia en el peso te da la cantidad de aceitunas que va a ingresar a la fábrica. En este punto se mide toda la calidad del producto, que no haya ninguno dañado, su frescura y que las cajas estén completas y sean las cajas de la compañía, lo que garantiza que todo el fruto que entra al proceso industrial tenga la calidad requerida. El proceso inicia con el deshojado de las aceitunas y su limpieza. Sigue aquí, donde se remueve cualquier tipo de residuo que tenga la aceituna. Luego pasa a una máquina que elabora una especie de pasta de aceituna, que se va pasando de uno en uno de estos equipos y continúa a una de las etapas más importantes, que es la separación. La máquina siguiente se encarga de dividir el residuo sólido, el agua y el aceite para que dé como resultado una elaboración todavía no pura de aceite que pasa luego al proceso de decantado para obtener en esa otra instancia el producto de mayor calidad y pureza. Una de las grandes ventajas de contar con los sembrados muy cerca de la fábrica es que se garantiza que todo el proceso industrial se cumpla en un plazo inferior a las 62 horas, lo que garantiza que se alcance la mayor calidad del producto posible. Y ahora tenemos el resultado final de todo este proceso, que es un aceite virgen extra de oliva de máxima calidad. El olor es impresionante y su sabor también delicioso. Se siente la fruta, se siente la aceituna en el aceite. Pero una cosa interesante es que no es un solo producto, sino muchísimos productos. Tenemos aceite de diferentes categorías, vino, pastas de chile o pastas a base de vegetales. Típico hot pot, utiliza el aceite de oliva, té de la soja del árbol. Toda esta variedad que vemos en esta mesa de productos que salen de una sola aceituna que hemos estado siguiendo durante todo este video crea una industria capaz de crear valor añadido para beneficio de esta prefectura que de ser una de las más pobres de China ha logrado un aumento de su nivel de vida y sus condiciones de vida durante las últimas décadas gracias a la industria de la aceituna, un pequeño fruto que ha hecho la gran diferencia en este lugar. Gracias por ver el video.